Caminé con los brazos abiertos por hallar un cariño, tengo una sola amistad, y qué es lo que tengo, y tú qué me diste, tan solo mentira, cansancio, miseria. Miseria que llevo en la vida hace mucho tiempo, como una tragedia escondida en mi sufrimiento, migajas de besos, limosna de todo, es lo que me has dado, como un ser malvado, como un criminal. Miseria que llena de espanto, ¿por qué no me quieres? Miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres, quién sabe hasta cuándo, seguiré esperando, que cambie mi suerte, o venga la muerte, como bendición. Miseria que llevo en la vida hace mucho tiempo, como una tragedia escondida en mi sufrimiento, mis cajas de besos, limosna de todo, es lo que me has dado, como un ser malvado, como un criminal. Miseria que llena de espanto, ¿por qué no me quieres? Miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres, quién sabe hasta cuándo, seguiré esperando, que cambie mi suerte, o venga la muerte, como bendición. Miseria que llena de espanto,